Los canales de GamerMex y de GamerCrónicosMex te desean en estas felices fiestas, que tengas mucho amor Así se juegan los putos, así te vas a seguir a nuevo pinche cojo No te aves, no te aves, no te aves Armonía Sígueme wey, mira, acá, por acá No, 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 no Allí están todos wey, aquí también Pues no mames wey, se va a dar Ahí, vámonos a ver Pas No, 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 no No mames, capro, vuela bien wey No, 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 no Felicidad ¡Esto es el último juego! ¡Esto es el último juego! ¡Esto es el último juego! ¡Los putos de huevo! ¡Los putos de los fritos! ¡Tú ganamos, eh! ¡La pura de árabe! ¡Los putos de sus fritos! ¡Esperanza! ¡Cúbrete, güey! ¡Ya pudimos otra vez! ¡Cómo la cagas, güey! No, güey! ¡No sabes jugar de ti, güey! ¡No mames! ¡Ya está poniendo a tu esposo para verlo! Amistad Soy tu padre ¡Feliz Navidad!